Zambita nuevita Cuando salgo a campear En mi corazón blanco No hay achero pasador Cuando le tiro mi lazo No hay achero pasador Cuando le tiro mi lazo De gran guardia yo soy No me achisco ni agrando Debo ir por ahí mi corazón El puesto que amo tanto Debo ir por ahí mi corazón El puesto que amo tanto A la hierra lo voy a callar A mi corazón blanco Orgullo de mi región Caballo guapo patraco Orgullo de mi región Así es mi corazón blanco